Bienvenidos a otro video de este canal, Chony García. Hoy me levanté muy temprano y mi tarea principal fue irme por todas las colas pinareñas a cumplir una de mis misiones más importantes. A continuación van a ver cuál fue mi tarea y espero que lo disfruten mucho. Les estoy dando un pequeño recorrido porque hace bastante tiempo que no les enseño la ciudad. Así que ya estamos llegando a casa y verán qué sucede a continuación. Un besito bien grande para todos y disfruten el video de hoy. Gracias. 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 Aquí la cámara no se puede parar. A mí no me tienes que dar las gracias. Gracias. La gracias dásela a las personas que te están ayudando que sí hacen mucho por ti. Están comenzando a hacer muchas cosas. Así que a mí no, las gracias se las puede dar, bueno, bueno, tampoco hay que dar tanta gracia porque en realidad eso es una cosa que Dios lo que hizo así y uno lo agradece mucho, ¿ves? O sea que agradecer uno lo agradece desde ya y eso lo sabe todo el que va a estar viendo el video. Así que... ¿Qué? Mamá. ¿Qué? Mamá, espérate que todavía faltan sorpresas. Mira. Pues sí, es verdad, falta una sorpresa. Una escobita. Una escobita. ¿Te hacías falta la escobita, Diddy? ¿Eh? A ver, enséñame la escobita tuya. Yo les dije que yo soy fijona, pero para ayudar. Yo vi que, que su escobita estaba muy mala. Miren esto. Miren la escobita. Miren. Y yo dije, hay que traerle una escobita porque como ustedes saben, ella, y me lo han dicho muchas personas, que ven que ella es muy limpia y esa es la verdad. Así que le traímos una escobita para que pueda seguir manteniendo su casita limpia. Las sorpresas no se acaban. Hay otra sorpresa más. Pero esta sorpresa va dirigida más bien a los niños. La sorpresa que yo te voy a dar ahora es una ayuda que mandó una señora para que tú puedas ir a buscar los niños a la conchita. Y es este dinerito que lo tienes que acomodar de tal manera que los puedas ir a buscar y tengas un dinerito para comprarle alguna cosita que tú quieras. No es mucho, pero no es poquito. Y tú sabes que cualquier dinerito hoy hace mucha falta. Así que, todo. Te estoy haciendo entrega. Creo que he cumplido muy bien mi tarea con las cositas y con haberte dado todo lo que me encomendaron que le diera ayuda. Así que, si tú quieres decir alguna cosa, porque para mí ya estoy más que contenta. Lo que quieres decir. Lo que sientes en tu corazón, mi amor. Lo que tú quieras decir. Lo que sea. Mira, dice. Lo que tú quieras. Como no vas a poder. No me salen las palabras. No me salen las palabras. Lo que quieras decir. No sé. Para el inglés. A ver, si no quieres decir nada, no digas nada. De todas formas, ya se entiende que es que no puedes conversar. Tranquila. Yo no te dije que te iba a ayudar. De la manera que yo pude primero. Porque todo lo que yo te di primero fue mío. Pero ahora, ya estas ayudas vienen de otras personas que quieren ayudar. Ya yo aquí sí. Lo único que yo puedo hacer es hacer las colas por ti. Comprarte las cositas. Porque yo sí te las tengo a ver que hacer llegar. ¿Qué te voy a decir? Yo estoy contenta. Porque yo sé que mi tarea la estoy cumpliendo. Como yo deseé que fuera. Yo sabía que mi canal iba a ser así y así. Ya. Esto es lo que tenemos que hacer, no es no. Pero tienes que ponerte feliz porque no voy a ayudar en tu video. ¿Sí voy a ayudar en tu video? No, yo estoy súper feliz. Yo no esperaba que Dios me haya la oportunidad de tener una ayuda así. Y... 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 Porque... Dime, dime lo que piensas, mija. Yo no sé si yo... Yo no sé si yo son por una niña ni su historia. Y... Y nunca pensé que... Y que te ayudara, mi vida, yo entiendo, yo entiendo. Ya, pues mira para acá, te voy a contar una cosa. Está grabando Yainari, tengo que siempre te digo Yainari porque es que recuerdo a las chicas, las más chiquitas. Tengo una gana que venga, te voy a decir algo. Hace 10 años nos conocemos, ¿verdad? Ahora, yo siempre vi en ti una persona de luz. Y tú sabes bien que tú tienes un alma, y eso no lo digo porque estoy aquí ni porque está la cámara grabando. Me voy a sentir ya que eso no está pasando. Tú sabes bien que yo siempre te he querido, no es verdad que te he querido siempre. Y siempre he intentado hacer algo que yo pueda por ti, lo que sea. Pues hoy es el fruto de todo ese cariño que siempre te he tenido y ya más nada. Con la ayuda siempre de las personas que están ayudando, porque yo te digo que yo con mi mano puedo. Bien, ahora ya esto es otra cosa. ¿Ven? Gracias. Ya. Bueno mi gente, aquí estamos con la preciosa detrás que ahora la vamos a... Ven para acá, ¿verdad? Yainari, graba ahí. Te quiero verle a ella aquí al lado mío también. Aquí la tengo, le trajimos los jaboncitos para que se van. Y pronto le vamos a traer vitaminas, que ya estamos haciendo muchas cosas para que eso suceda. Estamos muy contentos porque estamos con ellas aquí. Y yo, de parte mía, le doy muchísimas gracias a esas personas que nos ayudaron. Y estoy segura que pronto van a suceder muchísimas otras cosas. Nada, nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.